Todo se sabe con Fernando Vivas, analista político, periodista del diario El Comercio, para analizar, a ver, ya más cuestionamientos en el Parlamento. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Fernando, tú escribes el día, el fin de semana, una columna, un análisis muy interesante sobre la situación en el Parlamento, en el Congreso de la República. Si no te parafraseó mal, cuando la perversión tiene mayoría simple, ¿no? Ese es el título, sí. Pero hemos visto que en algunas ocasiones llegan a tener, pues, dos tercios para votar y elegir a determinados personajes. ¿Cómo ves a este Congreso en este momento? Sí, bueno, primero me quedé corto, ¿no? Porque en algunos casos no solo la perversión alcanza mayoría simple en el tablero de votación, sino mayoría absoluta. Por ejemplo, los 87 votos para 88 para elegir al defensor del pueblo, José Gutiérrez, ¿no? Que más allá de lo bueno o mala persona que sea José Gutiérrez, esa elección está rodeada de ciertos aspectos que son perversos. Y algunos sí tienen que ver con la ideología. Porque había la conversación anterior con Adriana Urrutia, donde se decía... En el Congreso, claro, son pragmáticos. Han perdido escrúpulos, eso es cierto. Junto con la popularidad que ha descendido, han perdido escrúpulos. Pero sí se mantiene, y la polarización es una señal de eso, se mantiene cierta ideología, ¿no? O sea, alguien puede ser inescrupuloso, pero puede mantener ciertas convicciones, mientras no choquen con sus consignas prácticas, ¿no? Y en ese caso, en el caso de la Defensoría, mucho ha pesado, no la política proactiva de afirmar la adhesión, sino el rechazo a Adriana Rebollar, que se le reputaba como una caviar, ¿no? Este término despectivo, pero que une a cierta izquierda, la que está mayormente en el Parlamento, la de Perú Libre, la bancada magisterial, con la derecha. Entonces, se han puesto de acuerdo, y antes que adherir por José Gutiérrez, han rechazado, por principio ideológico, a Adriana Rebollar. Entonces, coincide, convive la ideologización con la falta de escrúpulos. Es decir, es interesante, ¿no? Porque, claro, Eliana Rebollar o la Defensoría del Pueblo, hasta antes de José Gutiérrez, era considerada por, digamos, en los términos que se utilizan, como una Defensoría caviar. Son caviares. Entonces, como son caviares, lo que prima hoy en nuestro Parlamento es un anticaviarismo, tanto la izquierda como la derecha. Ese es algo que une, es una larga masa del Congreso y la Defensoría, a pesar que se concibió en época de Fujimori, pero por naturaleza, por ser una defensora de derechos básicos de la población ante posibles eventuales abusos del Estado, tiene, pues, una moral y unos valores que chocan con esta predominancia de descreencia en las consignas de derechos humanos, ¿no? Esta, digamos, derecha más pragmática y conservadora que no le gustan esas cosas. Entonces, Eliana Rebollar, a pesar de que hizo grandes esfuerzos por mantener el equilibrio, yo creo que lo logró, ¿no? No se le recuerdan a ellas frases altisonantes, sacadas de contexto siquiera. Pero fue más bien bajo, ¿no? Sí, sí, sí. La Defensoría en las protestas informaba con comunicados, ella salía muy poco medios. Pero cuando te cae la etiqueta en tiempos de polarización, cualquier cosa que hagas o dejes de hacer no importa, ¿no? Y a ella le ha caído. Y yo creo que eso explica, además de estas condiciones que tuvo José Gutiérrez, que ya era trabajador del Congreso, como asesor a la bancada de Perú Libre, tuvo extraordinarias condiciones para hacer campaña. Entonces, el hombre ha hecho campaña por sí mismo, ha hablado con todas las bancadas. Y ahí venía lo que comentábamos fuera del aire, ¿no? En esta entrevista que le hace la revista Gildebrandt en sus 13, la periodista empieza preguntándole si le va a contestar una cosa a ellos y luego, la próxima semana, cuando le entreviste el Comercio RPP, va a terminar contestando otra cosa. Esta capacidad de amoldar su discurso a su interlocutor. Ah, claro, la de Groucho Mar, ¿no? Yo tengo estos principios. Y si no te gustan, acá tengo otros, ¿no? Sí, 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 sí. Ese cinismo, con cierta capacidad del humor, está en muchos personajes. No solo en las respuestas de José Gutiérrez, está en las respuestas de Edgar Tello, que es otro personaje en el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí vamos a hablar de Edgar Tello porque es muy grave lo que se está denunciando en su caso. A ver, son hasta dos denuncias muy concretas. Una que va pidiendo, a ver, donaciones a embajadas como la de Taiwán, que eso está prohibido por el Código de Entiendo de Ética del Congreso de la República, pero lo más grave es que sería parte de este club ya de los famosos mochazueldo. Sí, y no es uno más, es uno en especial porque Edgar Tello ha sido clave en el grupo de profesores que acompañó a Pedro Castillo. Incluso, ojo, Pedro Castillo tuvo este importante papel que es el que le granjea la popularidad que luego le permite candidatar con Perú Libre, ¿no? De dirigir la huelga magisterial en el 2017. Cuando él termina ese episodio en su vida, ¿quién lo reemplaza como, digamos, Gallo de Tapada, del Movadef, en la dirección de los gremios magisteriales que controlaba el Movadef, pero no los podía controlar explícitamente porque tenía problemas de persecución policial y fiscal? Quien reemplaza a Castillo en esa tarea es Edgar Tello. Y Edgar Tello luego lo vemos con la FENAT y en un intento, con una dirigente que no llegó al Congreso, Mary Coila, de armar un partido castillista. Bueno, este hombre, sus intereses fueron más allá del magisterio, lo vemos en el lobby pro... De Petro Perú. De Petro Perú, pro-colectiveros también. Pro-colectiveros, ha estado en varios sectores. En varios sectores, lo que demuestra que ya es este caso del niño, del niño que pierde relación con partido, pueblo, bancada, base, y simplemente suma intereses, ¿no? Si pierdes todo eso, solo te quedan tus intereses. Y en su caso ya ni siquiera los del magisterio. Un hombre sin partido, tratando de armar uno, que ya eso habrá pasado a la historia con la de Bacle Castillo. Entonces ya solo suman intereses y esos intereses empiezan a ampliarse. Y de pronto vemos que dentro de su despacho pues empiezan a haber estos movimientos, ¿no? Pero curioso, ¿no? O sea, a ver, lamentablemente es más común de lo que uno esperaría. Pero uno dice, bueno, está moviendo estos intereses por acá, en estos sectores, Petro Perú, bloque magisterial, y aparte está picoteando el sueldo a sus trabajadores del despacho. Sí, sí, es terrible, es terrible. Y mantiene la ideología, porque sí, es un hombre izquierdo. O sea, para reiterar eso de que hay ideologización todavía, pero hay una falta de escrúpulos tremenda, ¿no? Y estamos expuestos porque ha pasado algo muy, muy importante. Ha habido un cambio muy importante en el Perú desde el 2017 a ahora, y desde antes yo diría que ya el Ejecutivo no lidia con el Congreso para sostener su gobernabilidad. El Congreso da gobernabilidad al Ejecutivo. El Ejecutivo lidia con la protesta popular, que es lo que hemos visto sobre todo en diciembre y enero. Entonces, el Ejecutivo tiene gobernabilidad gracias a eso, no se mete con el Congreso, lo deja hacer. Y el Congreso, en otras circunstancias, podríamos estar alegres que cada uno haga bien su trabajo, pero ¿quién nos protege de los excesos del Congreso? Que no solo ha recuperado las facultades que se le cuestionaban, porque recordemos que Vizcarra disolvió el Congreso cuando el Congreso estaba intentando elegir a un magistrado. Y por eso uno de las consignas de María Carmen Alba era, yo voy a hacer que se elija magistrados del TC y que se elija Defensor del Pueblo. Y ya se hizo, y van por más. Exacto, de un Congreso que ya ni siquiera lo que hizo la semana pasada la Junta Nacional de Justicia, invocarlos a la reflexión, ¡ah! ¡Nos estás intentando! Entonces ese van por más es muy preocupante y el mejor ejemplo de ellos, que son un motor, porque esos sí no tienen ni ideología, que son los niños de defensor popular, eso se ha extendido, es gente que ya están haciendo valer sus votos para otras bancadas, mira, yo te ayudé y ahora ayúdame. Y ese blindaje a los niños es de las cosas más perniciosas que puede haber pasado. Pero llama la atención, yo insisto con esto, Fernando, llama la atención el nivel de coordinación que pueden tener entre estas bancadas para ponerse de acuerdo. Por ejemplo, está lo de la Junta Nacional de Justicia, que ya se presentó la denuncia constitucional, lo hizo de inmediato Patricia Chirinos. Pero está lo de Zoraida Ábalos, que más allá de los cuestionamientos, hasta Perú Libre, entiendo, se va a sumar a esta denuncia constitucional, por no haber investigado a Pedro Castillo en tiempo, eso es increíble. Y eso podría ser una gran perversión, que desde el Congreso se procese y eventualmente se inhabilite a miembros de la Junta Nacional de Justicia. Por eso yo creo que habría algo que plantear, algo que sí se debe hacer es contra esos congresistas que ya en este Congreso, con sus funciones, han delinquido, o se presume que han delinquido, procesarlos, con una interpretación mucho más restrictiva de la inmunidad parlamentaria. Es el colmo, es increíble que la Fiscalía haya pedido que el Congreso levante la inmunidad al congresista Díaz de APP, que se le acusaba, que se le imputaba de violación, porque se había, la presunta víctima es una trabajadora en el Congreso y porque lo había hecho en una oficina del Congreso. O sea, eso lo convertía, qué lógica tan perversa, en un delito de función. O sea, si lo hacía en un hotel con una víctima ajena al Congreso. Lo mismo, tiene que hacerse una interpretación absolutamente restrictiva teniendo a la lucha contra la corrupción como el bien mayor para no dejar que la inmunidad parlamentaria impida procesar a esos congresistas. O sea, el hecho de que sean funcionarios no puede ser considerado como motivo de blindaje, sino como motivo de agravante. Que es la lógica del derecho penal con la función pública. Si eres funcionario tienes más pena. Entonces no es posible que a los congresistas más bien se les perdone y se les blinde. ¿Y se ha perdido la vergüenza ya entre los parlamentarios? Es decir, escuchábamos allá el reportaje de Punto Final y claro, el congresista Tello respondía a ver, demuéstramelo pues, demuéstramelo. Te vas a tener que señalar, si yo le he recortado el suelo a mis trabajadores, una actitud desafiante muchas veces. Es el ejercicio del cinismo. Cuando pierdes los valores, te quedan esas máscaras. El Joker, ya es el cinismo, la farsa, el sentido del humor. Y yo noto eso en varios personajes. Si no tienes argumentos, entonces ya empiezas a meter chongo y a defenderte de esa forma y a reducir esto a una farsa, que no deja de serlo. Pero ¿ahí cuánto sigue perjudicando el hecho de que no haya reelección? Porque a veces el saber que quieres hacer carrera política, quieres que te reelijan, al menos te importa un poco la forma porque vas a un electorado. Sí, en realidad Martín Vizcarra en eso fue devastador porque su enfrentamiento con el Congreso para ganar popularidad, que le fue, le redituó. Sin embargo, fue desinstitucionalizador porque le quitó la reelección parlamentaria al Congreso y le quitó el mejor estímulo que pueden tener los congresistas, que es un estímulo sano de hacer bien tu trabajo para que te reelijan. Ahora están más bien aprovechando, y esa es la lógica detrás de los 8 mil dólares a los ingenuos de Taiwán, dinero para darle a ollas comunes y a otros que se va a hacer su defensa. No era para mí, era para otras obras. Pero es para hacer clientelismo, para hacerte popular porque luego vas a postular a gobernador o a cualquier otra cosa. O a cualquier otra cosa que puedas popular porque ya no puedes volver a postularse congresista. Y en esa lógica perversa sigue primando el interés y no ya las ganas de hacer bien tu trabajo para que te reelijan como congresista. ¿Crees, Fernando, que estas nuevas denuncias que van surgiendo, un nuevo caso de mocha sueldo en el Parlamento, terminen influyendo, impactando en algo en la ciudadanía o ya la mayor parte de ciudadanos se han desconectado de la política y de sus autoridades? Bueno, tenemos herramientas para responder. La última encuesta que apareció ayer del IEP nos dice que el Congreso ha bajado un punto de 7 a 6, está en un 6%, con 90% de desaprobación. No, pero mi temor es que al romperse la representación, ya no es que sea poca, ya no es que sea mala, es que ya no existe. Ya no me representa. El congresista ya pierde completamente lo del cuerpo. Ya no represento a nadie, ya no tengo que esforzarme en representar a nadie. Entonces ahora simplemente sumo mis intereses. Mi bancada es una federación de gente como yo, que cada uno busca su interés y en algunas cosas nos colegiamos para que como bancada tengamos el peso de votos y poder negociar colegiadamente. Entonces eso es lo terrible y contra eso tenemos que protegernos. Y la inmunidad parlamentaria todavía es un gran escollo y ahí es donde yo creo que la Fiscalía tiene que hacer una interpretación mucho más agresiva de los delitos cometidos por delincuentes y no pedir que se levanten la inmunidad. Si en el caso de Díaz no pedían, el Congreso no iba a protestar, pero la pidieron y ahí sentaron un pésimo precedente. Y recurrir al TC para que el TC también opine y diga No, no, no. Acá se está interpretando mal o de inmunidad parlamentaria no puede ser un escudo para blindar a congresistas. Solo en algunos casos donde se vea que realmente por cumplir su función con cierto apasionamiento el congresista incurrió en cierta figura delictiva, pero fue porque quería cumplir su función. Pero el tráfico de congresistas no es porque quería cumplir mi función, es porque quería sacar este provecho. Y Fernando, al gobierno de Dina Boluarte, que ya a todas luces quiere mantenerse hasta el 2026 y ya quedó en el olvido cualquier proyecto de adelanto de elecciones, ¿le conviene tener un Congreso de estas características donde esos pequeños intereses sean más prioritarios para muchos de ellos? Para sobrevivir, sí. Porque ya encontró que esa es su lógica. El 7 de diciembre lo descubrió. Con el abrazo que tuvo con las bancadas que se deshacían de Castillo, descubrió que esa era su supervivencia. O sea, los ejecutivos anteriores tuvieron sus grandes problemas de gobernabilidad por pelearse con el Congreso y sus momentos de popularidad también por pelearse con el Congreso, como el caso de Vizcarra, que llegó a disolverlo. Entonces, esa era nuestra forma de hacer política, ver esa pelea. Lo que vimos a partir del 7 de diciembre fue otra cosa. Fue más bien un ejecutivo aliado con el Congreso y lidiando para su gobernabilidad con la protesta popular. Pero la protesta popular estaba mal organizada y fue más fácil de vencerla de lo que parecía. Aunque vimos a Dina Boluarte contra las cuerdas en varios momentos de diciembre y enero, esa fase pasó y venció la protesta popular. La protesta popular se extinguió por problemas de organización. Como probablemente pase en julio, que se está convocando a otro paro nacional. Justo que hablamos del Congreso, Fernando, hay una información de último minuto de un congresista que pertenecía hasta hace poco a la bancada de Fuerza Popular. Se trata del congresista Cordero Jontay. Y dice que renuncia por razones de conciencia. A ver, este congresista fue justamente a la Comisión de Ética en su momento por lo que era el caso de esta supuesta organización que buscaba chuponear, reglar a los enemigos políticos del expresidente Pedro Castillo. Él viaja incluso con uno de los operadores a Panamá, si mal no recuerdo, a ver equipos de chuponeo. Pero dice lo siguiente, señora Patricia Juárez, la congresista Patricia Juárez, vocera titular de Fuerza Popular, lo siguiente, es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez comunicar mi renuncia voluntaria e irrevocable al grupo parlamentario Fuerza Popular que usted representa por motivos de conciencia. Motivos de conciencia. Conforme a lo estipulado en el artículo 37, reglamento del Congreso y la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Ahí está, su renuncia entonces a la bancada. Entendemos que ya también se le ha abierto un proceso disciplinario, no solo a él y a su hermana. Su hermana retirada de la bancada y del partido por ser otra del club de los mochas sueldos. A ella incluso hay audios que la grafican de cuerpo entero, desesperada, pidiéndole el dinero, la plata a uno de sus trabajadores. Bueno, él es su hermano. Los dos hermanitos Jontay estaban en la bancada de Fuerza Popular, ambos con cuestionamientos y se aleja, se va de la bancada. Fernando, justamente lo que hablábamos, ¿no? Sí, sí, sí. Vos decías un sinceramiento, ¿no? El partido, la bancada ya lo habían repudiado porque fue un topo castillista, que es lo peor que podía pasarle para la bancada de Fuerza Popular. Y si esto pasa en la bancada más organizada, pues en las otras, APP, Cádiz es una sorpresa, ¿no? Y Podemos, ¿no? Que también nos enteramos que Dignacalle es... Despachas desde Miami. A mí siempre habría renunciado a ser congresista, pero como no se puede renunciar, eso sería bueno que se pueda renunciar a ser congresista. Entonces, claro, despachando desde lejos. Entonces, ha llegado a un extremo en el Congreso que yo creo que uno de los correctivos podría ser hacer una fuerte presión ciudadana, de sociedad civil, mediática, para que la Fiscalía haga una interpretación severa, agresiva, y no se arredre ante esta supervivencia de la inmunidad parlamentaria. Ahora, ¿tú crees que esto dure hasta el 2026 en el sentido de que, claro, tienes a un Congreso o a la gran mayoría de congresistas más cínicos que hacen lo que quieren, no hay reelección, ya no les importa, se ríen de la situación, ¿y crees que eso se aguante? Si es que no hay escándalos que tal vez desacrediten a la vez al Ejecutivo y al Legislativo, que se descubran algunos enjuagues, escándalos de corrupción que comprometan a la vez a ministros de Estado, con congresistas, por ejemplo, eso podría generar una corriente ciudadana tal que los sectores organizados, gremios, empresariales y demás que apoyan al gobierno lo dejen de apoyar. Porque la izquierda y su capacidad de convocar movimiento popular ha fracasado mucho y se ha comprometido mucho con el castillismo. Exacto, lo de Castillo ha sido un tema que va a quedar como una mancha. Podría ser eso, ¿no? Que sectores más vastos del país reaccionen ante un escándalo cruzado. Ahora, Fernando, tenemos estos peruanos, pero está, reprogramaciones más o menos va a acudir el 6 de junio. Sí, es lo que tiene que hacer y creo que es el ABC lo que cualquier asesor le diría, ¿no? Con la justicia no te pelees, más bien colabora. Y la encuesta del IEP muestra que ha aumentado entre enero y ahora, porque en enero fue la última vez que preguntaron por la presencia ciudadana si había habido excesos en la represión de las protestas y ha aumentado como 15 puntos, ¿no? Entonces, también esto responde a eso. La presidenta tiene ahora que lidiar con una mayor percepción ciudadana de que ha habido excesos. Además, todo lo que es la difusión del informe de la Comisión Interamericana, eso también ha calado en la opinión pública y es algo que tiene que responderlo y terminar con este negacionismo, ¿no? De que no... No pasó nada. No pasó nada. Yo no sé, yo no supe nada. No sé nada. Y sí, yo creo que la fiscalía también está andando bastante lento en esto, pero ya no puede demorarlo más. Claro, a ver, esto ocurrió, Fernando, en diciembre, enero. Estamos viendo que las primeras programaciones a la presidenta, a altos cargos, el ejército y la policía se está dando recién para este mes. Uno de lo que presumo que va a pasar es que se van a filtrar algunas de esas declaraciones que no le van a gustar a las fuerzas del orden y va a haber algún episodio ahí que después la veremos otra vez en algún evento militar repaldando nuevamente a las fuerzas. ¿Sabe que no se puede pelear con las fuerzas del orden? Es el otro elemento de sostenibilidad del régimen, ¿no? El Congreso y las fuerzas del orden. Y ahora, interesante también es lo que sacaba el otro día la revista del semanario Hildebrandt y sus 13, ¿no? Ya los lineamientos que siguió la policía justamente en base a un decreto supremo aprobado el 14 de diciembre donde se mencionaba cómo era la visión del gobierno sobre esas protestas. Bueno, y está en el discurso público tenemos cuantas intervenciones no solo de la presidenta Valoarte, del primer ministro Taro, la de otros ministros que decían pues que la protesta estaba organizada por el vandalismo y que Castillo y que... ¿no? Y apagando este... También decían, ¿no? Que la protesta es legítima también, que se convierta en una agenda negociable, pero... Claro, pero la idea es que... Terruqueaban, terruqueaban y eso tiene sus consecuencias. Pero eso de que no sabíamos nada, nosotros no decidimos nada, todo lo vio la policía, todo lo vio el ejército, pues no es tan así. Bueno, y en la interpelación del ministro Chávez Cresta al ministro de Defensa dijo algo que pasó en su momento desapercibido, pero dijo claramente a una pregunta específica, dijo que ellos no habían recibido en ningún momento ni por escrito, ni verbal, ni de la presidenta, ni del presidente del Consejo de Ministros habían recibido alguna orden respecto a que restringieran en el uso de la fuerza que por ley tenían que usar. Bueno, ahí está. Eso es clave. Muchísimas gracias, Fernando. Fernando Vivas, periodista del diario El Comercio, analista político. Vamos rápidamente a una pausa, venimos para conversar.